Música Siempre te agradecer ser invitado por un colegio y por el Frente Comepipa, por sus 10 años ahí frente a nosotros y sí que es verdad que es una pena en la situación en la que estamos, pero como ya digo siempre es muy importante que todos estemos unidos a pesar de la situación porque es cuando más nos necesitamos. Música Música